¡Reportando! 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 Nos encontramos por una presentación de Tricón. Vamos a decir una presentación porque en realidad Marco Troncoso, el señor Marco Troncoso, presidente de Tricón, nos va a explicar a qué se debe esta convocatoria a la prensa. En el día de hoy hemos convocado principalmente a los medios de comunicación y a otro grupo de distinguidos invitados para que compartan con nosotros la alegría de inaugurar una central telefónica totalmente digital, que es la cuarta que nosotros instalamos y que se utiliza para proveer el servicio local. Esta central telefónica tiene capacidad para 55 mil líneas telefónicas que nosotros esperamos instalar en los próximos años. Con esta central lo que hacemos es que nos permite llegar a través de nuestros propios cables telefónicos a nuestros clientes para poder proveer el servicio telefónico de una manera totalmente independiente y sin contar con los equipos ni las instalaciones de ninguna otra compañía. Con esta central, que es totalmente digital, es de una tecnología más reciente. El Tricón cuenta ya con innumerables recursos para poder ofertar a los usuarios una serie de servicios adicionales que podremos ofrecer a través de esta central telefónica. ¿Cómo se encuentran las negociaciones con Codetel, vamos a decir? ¿O qué está haciendo el gobierno en cuanto al litigio que hay entre Codetel y Tricón? Bueno, hace más ya de un año y medio que apoderamos a la Comisión de Arbitraje que nombró el Estado Dominicano tanto en nuestro contrato con el mismo Estado como en el contrato de Codetel con el Estado Dominicano. Esa Comisión de Arbitraje ha realizado su trabajo. Recientemente estuvo en el país una comisión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a la cual el gobierno le había pedido asesoramiento, también estuvo hasta la semana pasada una comisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos que le ofreció una serie de seminarios y de asesoramiento al gobierno para tratar de dilucidar y de resolver el asunto de la interconexión. Nosotros nos sentimos que la situación se está moviendo y que pronto deberá haber una decisión que deberá ser una decisión justa, una decisión pro competencia que es la tendencia en todos los países del mundo y que es lo que realmente va a beneficiar a todos nuestros usuarios lo que va a beneficiar al gobierno y lo que va a beneficiar también a los sectores económicos más importantes del país como son la zona franca y el turismo que descansan principalmente en el servicio de telecomunicaciones y que si el país puede ofrecerle al turismo y a la zona franca servicios telefónicos más baratos pues vamos a poder ser un país más competitivo y vamos a tener más éxito atrayendo empresas de zona franca y empresas de turismo y turistas a nuestro país. Si tenemos entendido que el equipo que ustedes están inaugurando hoy es costosísimo. Sí, este equipo costó cerca de 700 mil dólares con todas sus añadiduras y es parte del negocio de las telecomunicaciones es un negocio de capital intensivo el que decide incursionar en este tipo de negocios sabe que tiene que disponer de recursos y de financiamiento para poder realizar las cuantiosas inversiones que requiere. Ya Tricón ha excedido los 200 millones de pesos en las inversiones y eso es apenas el inicio. Nosotros en la actualidad estamos gestionando un préstamo con un organismo multilateral de financiamiento de 25 millones de dólares para darle otro empujoncito a este proyecto para seguir hacia adelante porque las telecomunicaciones requieren una inversión enorme de dinero sobre todo porque la tecnología es reciente es una tecnología, es cara, pero se paga por sí sola y nuestro país va a sentir en los próximos años los grandes beneficios que va a dar la competencia de las telecomunicaciones. Te puedo garantizar, Mundito, lo que va a pasar en este país en el campo de las comunicaciones en los próximos cinco años va a ser increíble. Se van a producir nuevos productos va a haber una competencia abierta va a haber los precios se van a poder satisfacer mejor las necesidades de todos los usuarios tanto a nivel de radio AM o FM como a nivel de televisión como a nivel de procesamiento de datos nuestras empresas van a ser más eficientes porque vamos a tener mejores redes telefónicas totalmente digitales. O sea que el futuro del mundo que es las telecomunicaciones y el procesamiento de datos la República Dominicana está muy bien encaminado hacia ese futuro. Como no es bueno ya sin la competencia como se espera se están viendo los resultados o sea que el tel está dando una serie de cosas que antes nos daban y eso es parte de la competencia por eso nosotros esperamos que Tricón pues entre pronto en la competencia porque el usuario va a ser el beneficiado. Bueno Tricón ya está en la competencia porque con nuestras propias líneas estamos proveyendo el servicio de larga distancia internacional lamentablemente el servicio local no lo podemos proveer porque no tenemos la interconexión pero ya con nuestros más de 42 kilómetros de cable y con estas centrales como las que hoy inauguramos nosotros podemos llegar hasta nuestros clientes pero estos solamente pueden hacer la llamada de larga distancia internacional y no llamadas locales porque no se pueden comunicar con los casi 600 mil abonados de Codetero. Como no, muchísimas gracias. 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 Gracias.